Todos los comentarios, opiniones, posturas y anécdotas emitidas por los invitados son responsabilidad de ellos mismos y ajenas tanto a Javier Paniagua como al equipo de trabajo de este programa. Este es un programa de entretenimiento que tiene como único objetivo charlar sobre música, anécdotas e historias que puedan entretener, informar y en algunos casos inspirar a nuestra audiencia. Familia, el día de hoy, híjole, realmente estamos de manteles largos, no puedo creer el gran invitado que tenemos. Me atrevo a decir, y se lo dije y no lo creía, pero uno de los dos más esperados de todos los tiempos, Alex González, mi querido Alex, hermano. Por fin, qué gusto. Muchas gracias por estar aquí, Alex. No, gracias por la invitación. De verdad, estoy seguro que este episodio va a ser uno de los más vistos en la historia. Quiero aprovechar que nos estarán viendo millones de personas, Alex, para agradecerte. Porque como mexicano nos has representado con una dignidad muy grande, tú, obviamente, los demás. Pero es un honor de verdad, Alex. Muchas gracias. Como músico, como mexicano, te doy las gracias. No, muchas gracias. No hay nada que agradecer, al contrario, yo te felicito por todo lo que andas haciendo, por la música. Y qué padre tener este espacio para que músicos, compositores, puedan tener la oportunidad de, productores, tener la oportunidad de hablar un poco de lo que hacen, ¿no? Alex, mañana es su primer Vive Latino. Sí. ¿Cómo te sientes? Muy bien. Contento. Este, es padre ver que Maná ya está haciendo más, este, tocadas en festivales. Y la verdad es muy divertido, ¿eh? Es este, para mí se me hace muy padre porque la gente tiene la oportunidad de ver muchas bandas. Entonces, por ejemplo, hay generaciones que igual mañana van a ver Maná por primera vez. Y hay gente que han visto Maná desde que empezamos o inclusive desde que era Sombrero Verde. Así que, eso es lo increíble de los festivales y el poder tener diferentes variedades de música, de géneros, de estilos. En este caso, que se me hace muy cool lo de Vive Latino, que hay de todo un poco, ¿no? Oye, Alex, ¿cómo ves el presente del rock? Te ha tocado ver y visualizar muchas generaciones. Ahorita, ¿cómo ves lo que está pasando? Pues yo, la verdad, honestamente, estoy muy desconectado. Este, porque creo que la industria ha dado un giro muy, muy drástico. Inclusive de hasta lo que se suena en la radio, lo que tocan en la radio, ¿no? Este, afortunadamente nosotros venimos de una generación donde, pues, todo ese empuje, todo esa adrenalina, energía de querer hacer rock, pop o cualquier género del rock, este, pero en español. Y ver un, un, todo un, una generación desde Argentina, Chile hasta México, toda Latinoamérica, pues, todo mundo apostándole al rock en español, ¿no? Y fue increíble vivirlo. Este, tengo fe de que hay ahorita chavos o chavas en su casa, en un cuarto, en un garaje, en algún lugar ahí metidos con ese sueño como lo tuvimos nosotros, ¿no? De ser una banda importante, ya sea en tu ciudad o imagínate tu país, o de repente, o sea, ver lo que pasó con nosotros. Lo soñábamos, pero nunca imaginábamos lo que iba a pasar con Maná. Eso sí lo trabajamos, porque nada llegó gratis. Entonces, yo la verdad estoy muy desconectado. Ahora me acaba de pasar en Chile que estuvimos en Viña al Mar, y una rueda de prensa, y yo les dije, pues, llevamos 15 años, este, que nos están bombardeando 24 horas con música urbana, y está bien, pero ¿dónde están las bandas? Yo, más bien, enséñenme, yo quiero saber. O sea, yo no he venido en Chile en ocho años, díganme dónde, cuáles son las nuevas bandas, o dónde puede, antes podías ir a una tienda de disco, y oye, ¿qué es lo que anda acá en el rock nacional, no? Ya, eso todo desapareció. Digo, gracias a Dios hay todavía tiendas de vinil, de vinilos, y, 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 pero sí ha cambiado todo muchísimo. Ahora, ¿qué es lo increíble? Que ahora las redes sociales es una gran herramienta, que, por ejemplo, esas bandas que no tienen esa exposición de poder estar sonando en la radio, este, pueden subir su música, estar en YouTube, por ejemplo, y, y, y ser independientes, y, igual así, seguir, ¿no? Y, 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 pero sé que hay músicos, sé que hay bandas, pero yo, la verdad, estoy muy desconectado, y necesito ponerme al tanto de lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Alex, tienes 55 años, has construido una familia bellísima, junto a tu esposa Adriana, le mandamos un saludo. Tocas en la banda más grande de todos los tiempos en español, eres uno de los bateristas más reconocidos del mundo. En este punto de tu vida, ¿con qué sueñas? Uh, sigo soñando y sigo practicando y sigo queriendo mejorar como baterista, este, hay países que Maná todavía no ha tocado, por ejemplo, como Japón, es un sueño ir a tocar a Japón, nos vamos a tocar a Inglaterra, ahora el 13 de julio, en el Wembley Arena, que siempre soñábamos tocar en, en, en Londres. El poder llegar, bueno, igual nos tocó 35, 36 años para llegar, pero llegamos. Van a ser un Wembley. Sí, la arena, no el, no el estadio, pero de todos modos es, es Wembley, sí, es una arena. Entonces, este, y eso también, por otro lado, es increíble ver como, como la comunidad latina ha crecido en todo el mundo. Eh, pero claro, sigo soñando, sigo soñando ver hasta dónde va a llegar Maná. Digo, Fer y yo de repente, y Sergio y Juan cotorreamos, digo, oye, pues igual, mientras que tengamos salud y sigue esa armonía y esas ganas de seguir tocando y componiendo, pues igual podemos llegar a ser viejos como los, los Stones, ¿no? Los Rolling Stones, que es increíble. O sea, esa banda, yo los admiro muchísimo. Tuve la oportunidad de estar con ellos en, en Los Ángeles de convivir con Charlie Watts. Charlie Watts me regaló un par de autógrafos, de, de baquetas autografiadas y, y era alucinante estar con estos, estos masters y ver cómo es la escuela, la escuela. Digo, ojalá eso hubiera pasado con los Beatles, ¿no? Por ejemplo, pero de todos modos ver bandas como los Stones o ver U2, que ahora los acabamos de ir a ver en, en ese conciertazo en la esfera. ¿Es el theater? Oye, qué tal, eh. Increíble. Es, es ya otra, otra cosa, ya, hablándote, o sea, en cuestión de tecnología, en cuestión de, del audio, en cuestión de todo lo que, visuales y todo. Pero, eso es lo increíble. Una banda de YouTube, tú le puedes quitar todo eso que está, digamos, vistiendo la banda y son las rolas. Tienen canciones, es que es uno tras otro, es uno tras otro, decíamos, wow, qué, qué, qué interesante. Entonces te digo, yo sigo soñando, este, sigo, eh, con esa actitud todavía de, 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 de un chavo que, que, que todo el tiempo quiero seguir aprendiendo y sigo ensayando y sigo practicando y, y, y yo más que nada, pues mi, mi papel dentro de Maná y también, por ejemplo, con, con De La Tierra igual, este, es, es dar base, ¿no? Es, 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 es ser esa, esa fundación junto con Juan, que es un súper bajista, que él y yo somos, la verdad, un, un gran equipo. Y, y tocar lo que necesita la canción, ¿no? Y, y tengo mi momento de divertirme con la gente en mi solo, que, o sea, qué chido que, que en, en la banda siempre me han dado ese espacio para divertirme y, y tener un momento de, de, de interactuar con, con el público, ¿no? Y este, pero sí, yo, yo sigo soñando, sigo, eh, deseando muchas cosas para, para Maná, ahorita estoy muy, eh, con ese gusanito de que ya un nuevo álbum, no de estudio, ya lo venimos hablando, ¿no? Y a nosotros no nos gusta trabajar bajo presión, ¿no? Eso es algo que también, eh, agradecemos con Warner, que Warner siempre nos, nos dejaron ser los productores, dejaron que hagamos los arreglos y, y cero presión de que, no, tienen que sacar un disco cada año y tienen, como pasa con la, la gran mayoría de, de artistas, ¿no? O bandas, así que, sí, sigo soñando y sigo, eh, con, con muchas, este, expectativas, sigo con, eh, esa misma energía, ganas, este, y digo, es siempre emocionante llegar y, 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 y saber que vas a estar en un, o sea, mañana o pasado mañana o cuando sea, cuando vayamos a tocar siempre es emocionante esa adrenalina, sentir ese, ese rush, ¿no? De que, wow, pararte arriba del escenario es lo máximo. Oye, Alex, ahorita comentabas la parte de, de divertirme y hacer como mis partes en, en, en el escenario, ¿cómo construyes los solos, tú? Wow, esa es una buena pregunta porque mis solos han ido variando, este, desde cuando empecé y todo y, y son cosas que de repente oigo, son cosas de repente que se me ocurren y trato de hacer como hay un híbrido y, y hago por partes, claro, luego hubo, eh, cuando pude usar una tarima que podía subir, bajar, dar vueltas y todo, entonces podía estructurar los solos en vez de que fuera todo de un jalón, este, hacer como diferentes partes y todo y eso también es muy divertido porque trabajas con la gente de iluminación, este, y, y, pues, haces como todo un, un, una vibra ahí para que sea algo que la gente se vaya contento o inspirado, eso es lo que yo más que nada como un baterista, eh, para mí es muy importante y ojalá lo esté haciendo, que creo que sí, es inspirar, yo creo que cuando la gente se vaya de un concierto tengan ganas de, de comprar una batería o de tocar una batería, aunque sea de hobby o si quieres hacer una carrera profesional, pues, a darle, ¿no? Pero el inspirar se me hace padrísimo, así como otros bateristas me inspiraron a mí querer ser baterista, entonces, este, los solos ahora, por ejemplo, te digo, son ideas y es, tiene su chiste porque es como, como ser una composición y como arrancas y, y también creo que un solo, yo porque vengo de esa generación que vemos bateristas, ¿no? Como John Bonham o Kid Moon o el Alex Van Halen, este, o el mismo Neil Peart de Rush, ¿no? Este, los solos era algo alucinante, entonces, para mí tiene que ser entretenido, también tiene que tener algo de técnica y tiene que tener algo de participación con la gente, entonces trato de ser como esos tres elementos, no, no es tampoco decir, mira qué cabrón soy, nunca ha sido la intención, este, aparte no, 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 nunca he dicho eso ni, eso se lo dejo a la opinión pública o los críticos, ¿no? Yo siempre he amado tocar la batería y es lo que me encanta hacer, digo, nunca, mi tirada fue querer ser uno de los mejoros o el mejor, este, ser el más chingón, nada, o sea, yo siempre dije, eso es lo que soy, eso es lo que quiero ser y así le voy a hacer, y el que le gusta chido el que no, pues, cada quien. Oye, a ver, Alex, en ese sentido justo quería abordar ese tema, desde que yo me acuerdo todos los días hay gente que dice, Alex es el mejor, o gente que dice, no, 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 a mí no me gusta Alex, siempre es esa batalla, sin embargo, lo que, o sea, lo que te hace maravilloso es que todos hablan de ti, desde un joven que está prendiendo la batería hasta el yacero más profesional de Berkeley. Sí. Dicho esto, Alex, ¿qué se siempre, qué se siente, perdón, siempre estar bajo la opinión de todos? Es que la verdad, ahora sí, nunca me fijé en eso y tampoco nunca me preocupé en eso, ni me preocupé en los críticos, ni qué iban a decir, o sea, yo te digo, crecí escuchando grandes bandas, grandes bateristas y yo quería ser uno de ellos, entonces lo más difícil yo creo que para un baterista o para cualquier músico es ser tú mismo, tú puedes tener muchas influencias, pero, y se pueden oír por ahí, pero lo más importante es tratar de ser tú, este, y, y claro, hay bateristas que a mí me dan mil vueltas, ¿no? Desde un Vinny Colayuta, un mismo Neil Peart, Terry Bossio, muchos de ellos que inclusive Terry Bossio, amigo mío, este, mucho, tengo muchos amigos bateristas muy pesados, ¿no? Pero la música no es una competencia, no se trata de decir quién es mejor, o sea, no es un, una carrera, es arte, es feeling, es tu expresión atrás del instrumento, ¿no? Este, entonces, es ridículo cuando yo veo gente así hasta poniendo bateristas contra bateristas y, no, este es más chingón, no, es que este es la pela, no, es que eso no es música, o sea, y eso no es el arte de tocar la batería, el arte es ser tú y, y cuál es tu sonido y qué le pones a la canción, y digo, un ejemplo muy claro, o sea, ver lo que hacía Ringo Starr con los Beatles, ver, Charlie Watts, la mejor chamba, Sí, sí. Ebla Boreal Jr., uno de mis mejores amigos es el baterista Paul McCartney, tiene la mejor chamba, o sea, y es un brother que estudió y, y si quieres sacar toda la técnica, la sé, pero no se trata de eso, en mi humilde opinión, yo creo que ahora, si tienes el talento como un Vinnie Colayuta, que puedes tener toda esa maestría de técnica y todo el rollo, pero a la vez puedes tocar la cosa más sencillo, wow, chingón, hay gente que nomás se clava en la técnica y no pueden tocar un reggae, no pueden tocar una canción simple, o sea, entonces yo creo que si puedes tener un poco de todo, genial, ¿no? Y entre más música escuchas mejor, yo creo que entre más tienes el disco duro con información, eso aparte se te va a abrir muchas puertas para tocar con mucha gente, ya ser una banda, o sea, es un músico independiente, ahora sí, con el jale de, ¿para dónde voy ahora? Ah, salsa, chingón, ah, reggae, chingón, heavy metal, vámonos, o sea, fusion, órale. Oye, justo en ese sentido, a ver, entre Maná y De La Tierra hay un mundo de fusión y de géneros, ¿no? Maná, digo, va desde el reggae hasta el rock, hasta, no sé, y en De La Tierra, bueno, heavy metal. En este sentido, ¿cómo fue esa dicotomía de un día tocar con Maná y otro día con De La Tierra, técnicamente hablando? Pues lo que pasa es que para mí no me costó trabajo, a lo mejor hay gente que le cuesta trabajo porque igual nada más conocen algo de mi historia o de lo que yo escuchaba cuando empecé a tocar la batería. Entonces las primeras dos bandas que ahora sí, digamos que me moldaron, fue primero The Beatles, o sea, tenía yo cuatro años, vi un concierto de ellos en blanco y negro y veía Ringo y veía, traía en sus trajes y todo, dije, eso es lo que yo quiero ser. Entonces ahí me entró el gusanito de querer ser un baterista. Y luego posteriormente cuando estaba en el kinder, conocí una amiga que cuando fui a su casa, su hermano era mega fanático de Kiss, pero te estoy hablando Kiss del 75, o sea, Kiss Alive y brother yo vi eso y cuando yo vi ese disco me voló la maceta, dije wow. Entonces Kiss fue en ese periodo del 73 al 79 una gran influencia Peter Criss, o sea, entonces tenía Ringo y tenía por un lado Peter Criss, pero claro, entonces yo empiezo a investigar y empezar a escuchar música. Acuérdate, no había redes, era o lo que oías en la radio o ibas a una tienda de discos o lo que te recomendía, te recomendaba alguien, perdón. Entonces bueno, bandas que se me atravesaron, Led Zeppelin, John Bonham, wow. De repente vi un programa de televisión donde Keith Moon explotó la batería, o sea, lo hice, dije, qué pedo con, y fue el primer baterista que yo vi que sobresalía más que el vocalista. Entonces yo también, Keith Moon fue un, y es una gran influencia, ¿no? John Bonham, Keith Moon, Peter Criss, este. Entonces ahí te das cuenta como yo también estoy oyendo cosas. Entonces, otra vez es información, tratar de tocar eso. Y son para mí grandes masters de la batería. Y ya luego vienen más cosas que empiezo a oír, empiezo a oír. Entonces, así fue como pasó con todo el movimiento del New Wave, que oía muchas cosas muy interesantes. Pero claro, cuando, me acuerdo que oí The Police por la primera vez, que fue la canción de Don't Stand So Close To Me, que yo estaba en la casa de mi abuelo. Y me voló la maceta, porque se me hizo tan increíble lo que estaba oyendo. O sea, la forma de meter el bombo al revés, los platillitos, los splashes, la forma, o sea, el sonido de la tarola. O sea, entonces, Stuart Copeland, Police, pum. Luego, Rush, Neil Peart. No manches, moving pictures, Tom Sawyer, todo ese pedo. YYZ. Y así, sucesivamente, Terry Bosio, tocando con Missing Persons. Ah, pero tocaba con Frank Zappa, no manes. Entonces, yo siempre, información, información. Compraba la revista Modern Drummer Magazine cuando vivía en Miami. Y esa era como mi Biblia. Yo leía y yo leía. No sé, nunca tomé clases. No sé leer música. Pero creo que la vida o Dios me dio un don de tener buen oído y escuchar. No sé si lo estaba haciendo bien o mal, pero sonaba. Y eso era lo chingón, hacer el intento de sacarlo. O sea, y no tenía un maestro diciéndome, no, 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 lo estás haciendo al revés. O en vez de arrancar con la derecha, es con la izquierda. Era, yo lo oigo, le ponía los audífonos, tornamesa y a darle, y a darle, y a darle. Y eso sí, practicar, practicar, practicar. Y eso le tengo que dar mucho crédito a mis papás. Porque, pues, imagínate, tener un chavo en tu casa que desde que llega a la escuela, de lunes a viernes, pegándole de cuatro a casi seis, que era la hora que llegaba mi papá del trabajo. Entonces, cero ruido. Y luego los fines de semana, claro, o sea, salía a jugar con mis amigos, pero me pasaba horas en mi cuarto ensayando y practicando y oyendo música. Y bueno, sucesivamente así, fui creciendo y oyendo mucho. Bueno, Van Halen, por favor, Alex Van Halen. Otra banda totota, o sea, la razón por la cual siempre quise hacer mis baterías personalizadas es por Alex Van Halen, que siempre se me decía que tenía las baterías más cool y más locas. Pero bueno, entonces, para llegar a tu pregunta, es que para mí fue muy, o sea, no me costó trabajo. Más bien, se me hizo muy chingón que amigos de La Ruta, que nos conocíamos desde hace muchos años, o sea, Andrés Jiménez, que él, la gran banda animal de Argentina, estábamos en el mismo sello con Warner y siempre nos cruzábamos. Y Martín Carrizo, que paz descanse, que fue el baterista de Animal, que luego fue baterista de Cerati, nos hicimos muy buenos brothers. Y me acuerdo cuando vi Animal, dije, wow, esta banda está increíble, ¿no? Y lo que te digo, era una época increíble todo lo que estaba pasando. Soda, Soda Stereo, Chale Alberti, acabo de estar ahora con él. Justo te iba a preguntar a Chale. O sea, güey, ve lo que hizo Soda. O sea, fue una época increíble, los ochentas y los noventas, en cuestión de todo este auge y empuje del rock en español. Entonces, bueno, cuando Andrés me dice, brother, hay que hacer algo juntos, ¿no? Y dije, wow, sería increíble, ¿no? Pero siempre el problema era en los tiempos, porque yo estaba con Maná, él estaba con Animal, pero llegó un momento que Maná tuvo un break, un descanso y dijimos, ahorita. Y le hablamos a Andrés Kisser, sepultura igual, gran amigo ya. Y Andrés pensó que él iba a decir que no. Sí, claro. Y cuando le dije cuál era la tirada, dijo, yo soy su guitarrista. ¿Él estaba en gira o estaba...? Él estaba con sepultura, exactamente. Entonces, pero yo tenía una muy buena relación con él también. Y bueno, el último ahí entré fue Flavio, que Flavio y yo nos conocíamos también de la ruta. Y bueno, los Cadillacs también, que una banda muy importante de Argentina, y luego posteriormente también Latinoamérica, etcétera. Y ahí, así salió. Entonces, lo interesante ahí es que nos llevábamos muy bien, nos conocíamos muy bien, pero podría funcionar a la hora de tocar. Entonces, todos traguimos demos y todo. Y me acuerdo que estábamos en la casa de Flavio, en el cuarto de ensayos atrás. Y había una canción que fue la segunda que sacamos, que se llama Maldita Historia. Esa canción yo hice de la música. Y Andrés hizo la letra. Y me acuerdo cuando la empezamos a tocar, llegó un momento que todo hizo como click y todos nos volteamos. Hasta me acuerdo que Flavio saltó en el cuarto de ensayos como siendo... No, o sea, se sintió en ese momento que éramos una banda. O sea, tú ya sabes. O sea, ya se siente. Y ya, y así fue de natural. No hubo una compañía disquera ofreciéndonos dinero para juntarnos, un manager juntamos. Eran, somos cuatro amigos que nada más teníamos ganas de tocar juntos y tocar metal o heavy metal latino, porque lo chido es que fusionamos también elementos de música latina en lo que hacemos. Y aparte el poder cantar en portugués y poder cantar en español. Entonces, fue muy chingón. Y fue, imagínate, nuestros primeros shows, como de la tierra, fue abriéndole a Metallica en Sudamérica. O sea, así, directo al ruedo, brother. Y la gente respondió. O sea, había gente como que no entendía. O sea, ¿qué hace el baterista, maná, en esa banda? Tocando. Sí, Fer, está muy raro, ¿no? Como que cambió mucho. No, pero sabían, pero como no entendían. O sea, porque ubicaban a Andreas y Flavio. O sea, pero como que siempre, oye, ese güey. Pero eso es bonito. O sea, a final de cuentas lo que yo digo, mira, yo me considero un músico. Y yo creo que ningún músico se debería delimitar de tocar lo que te gusta, ¿no? Yo veo a Andreas Kisser, que es de los mejores guitarristas de heavy metal, pero toca música clásica impresionante. Y toca zamba y todo. O sea, es lo que te digo. Entre más información tienes en el disco duro, creo que eso se te abre en muchas posibilidades. Ahora, yo también respeto mucho a la gente. Dicen, no, yo nada más quiero tocar, o sea, este género. Y me vale más de tocar cualquier otra cosa o meter fusión. Estás en todo tu derecho. No pasa absolutamente nada. Alex, siendo muy honestos, a ver, sabemos que Maná es la banda más grande de todos los tiempos en español. No hay ninguna que se les acerque. Sus producciones son equiparables a producciones de grupos como los Rolling Stones, como Metallica. Son artistas triple A. ¿Alguna vez te has cuestionado por qué ustedes? ¿Por qué el mundo se identificó y decidió identificarse con ustedes? Bueno, yo puedo decir que creo que hay varios factores, ¿no? Porque la fórmula no existe. Porque si existiera, lo hubiéramos hecho hace más de treinta y pico de años, ¿no? Yo creo primero que Maná fue y es una banda muy organizada. O sea, yo me acuerdo cuando yo entré a Sombrero Verde, yo tenía 15 años. Esto fue en mayo de 1984. Entonces, ya haber escuchado los discos de Sombrero Verde, con toda esa influencia de Police y de cosas también latinas. Ver Fer, una persona con mucho drive, o sea, como que él, o sea, toda la banda muy profesional, el equipo, todo. Que yo hasta, yo me acuerdo, no había ni bandas que yo veía en Miami que tenían el equipo, las cosas tan organizadas como ellos, ¿no? Ulises era el guitarrista y a la vez era el manager, haciendo el booking y todo el rollo. Ensayábamos dos veces por día. Muy, muy, muy. O sea, entonces había esas ganas y ese sueño. Ahora, otra vez, estamos en una época maravillosa donde había todo esa, tú lo sentías. O sea, veías lo que estaba pasando en España, en Madrid, con toda la movida madrileña. Veías lo que estaba pasando en Argentina. Veías lo que estaba pasando en Chile. Veías lo que ya estaba empezando a pasar en México. Entonces, lo importante aquí era, primero, ser nosotros. O sea, ese cambio de Sombrero Verde a Maná, ahí en el 86, fue que Fer quería ser una banda que podía fusionar más música latina y elementos de Latinoamérica en nuestra música. Y la idea es buena, pero ok, hazlo. Entonces, como todos los intentos, a lo mejor cuestan trabajo, pero había algo ahí que lo sentíamos, ¿no? Y bueno, una de las cosas que también hubo personas que creyeron mucho en nosotros, que veían que la banda tenía canciones, que tenía una manera de tocar que a la gente le gustaba. Una banda, pienso yo, muy energética, muy prendida, que sabemos enganchar al público y todo. Y eso lo veníamos haciendo ahora. ¿Qué pasó? Cuando sacamos el primer disco con Warner, Falta Amor, donde viene Rayando el Sol. Es el cafecito, ¿no? Sí, que está del color beige, así con las fotos ahí. Ese disco prácticamente y esa canción, Rayando el Sol, fue la que nos salvó la carrera. Porque las cosas estaban muy mal. Yo inclusive le dije a Fer, yo ya me voy a ir a Los Ángeles. Y Fer me dijo, aguanta, aguántame aquí hasta octubre. Porque también como que la cosa se estancó. Y, brother, yo estaba viviendo con un amigo y, brother, no teníamos ni para comer. O sea, entonces, era como una situación bien complicada. Entonces, bueno, pues hay que seguir llamando. Y fíjate, entonces la gente empezó a llamar a las estaciones de radio pidiendo Rayando el Sol. Entonces, empezó. Y como el teléfono que venía ahí en el disco era de la casa de Ulises. O sea, no era una oficina. O sea, entonces, imagínate como Pichu Ulises tenía que estar todo el tiempo porque el teléfono empezaba a sonar, a sonar. Entonces, empezó la gente a llamar más y a llamar más. Entonces, cuando empezaron a ver que los clubs y las discotecas se iban llenando más y llenando más. O sea, era como diciendo, ok, aquí. Entonces, otra vez el tocar bien. Todo nuestro dinero que ganamos lo reinvertíamos en equipo. O sea, no nos íbamos a la peda y gastándonos en, o sea, pachequeándonos y alcoholizándonos. Digo, ¿cada quién? Nosotros éramos una banda que la teníamos muy claro que, oye, para llegar aquí hay que hacer todo este sacrificio. Y luego de aquí hay que hacer todo este sacrificio. Entonces, claro, tu backline son tus armas. Tu PA, o sea, una buena consola. Aunque tuvieras cuatro luces, pero que se hubiera chingón. O sea, todo eso lo invertíamos en querer sonar y vernos mejor. Y eso eventualmente fue pagando y pagando. Entonces, ¿qué pasa? Ese disco de Falta Amor, vimos un fenómeno muy cañón que de repente nos contrata un empresario en Quito, Ecuador, en el 91. Y dice, no, pues yo voy a llevar a Maná, a Quito, Ecuador. Ah, pues qué increíble, guau. ¿Dónde vamos a tocar? ¿En una discoteca, un club o algo? Dice, no, es un lugar que se llama El Coliseo Rumiñahui y le caben 20 mil personas. Y nosotros dijimos, no, güey. Dice, no, ya está soldado. Entonces, este cuarto luego que hizo, se llevó el disco. Vino a México, DF, compró el disco de Falta Amor. Él lo empezó a tocar en las estaciones de radio. Él grababa los videos que salían o de los programas de televisión que hacíamos VHS y eso lo pasaba en la tele local de ahí de Quito y del país. Bueno, para no hacerte el cuento largo, cuando llegamos, eventualmente, sí, totalmente vendido. Entonces dijimos, oye, si esto está pasando aquí y Warner no ha hecho ningún trabajo de promoción ni nada, aquí está pasando algo. Entonces, prácticamente todo el dinero que nosotros nos pagaron, contratamos un equipo de camarógrafos para que filmaran todo el concierto. Para entonces nosotros... Sí, en Quito. Entonces llegamos con todo ese video del concierto. Dijimos a Warren México, digo, mira, cabrones, ustedes sin hacer nada y ve lo que está pasando. Entonces traemos la compañía en chingaco diciendo, órale, tienen que meterle más publicidad, tenemos que hacer más cosas. Entonces era, dijeron, órale. Entonces fue como un fenómeno que la gente se engachó con las rolas y con la manera de tocar a la banda. Y yo creo que las canciones, obviamente, conectaron y siguen conectando con la gente. Entonces, claro, cuando vimos que ese auge empieza a agarrar, dijimos, ok, esto está como empezando a despegar. Pues ahora viene el siguiente disco. Ah, by the way, ese disco ganó. O sea, vendió 250 mil, 500 mil, 750 mil, un millón. Dijimos, órale, cabrón, aquí algo está pasando. Que para esa época era muchísimo. Pero nosotros, brother, éramos como mariacheros. Nos tocábamos de lunes a domingo y a veces hasta, o sea, dobleteábamos. Pero ¿por qué? Porque traíamos el hambre. O sea, veíamos que sí se podía. Dijimos, mira, ok, la tirada. Quisimos una banda importante en México, chingón. O en Guadalajara, ¿no? Pues ya la cosa está. Oye, pues ahora León, Celaya, Zamora, Mazatlán, Monterrey, Torreón. O sea, de tu Puebla, México de Efe. México de Efe fue difícil, ¿eh? Fue la ciudad que más nos costó trabajo entrar, pero entramos. Entonces, este, bueno, para no hacerte el cuento largo, cuando sacamos el disco de Dónde Juraron los Niños, ese fue el disco y ese creo que fue el momento detonador. Donde vimos que ahora sí, este pinche cohete va a despegar, agárrense. Pero ahora sí, o sea, si cuidamos las cosas muy bien, ahora más. Entonces, otra vez, factores. Tratar de tocar lo mejor posible. Nunca habíamos cancelado una fecha. Este, siempre puntuales. Si llegamos, este, no sé, la noche anterior y salíamos, o sea, sí, salíamos a echar desmayo de todo, pero, brother, salíamos el otro día a tocar con todo. Muy profesional. Este, el equipo, todo, Fer, hasta la fecha sale enfrente del front house, camina a todos los lugares para ver que cada lugar, cada rincón donde se tiene que oír, igual de chingón. O sea, eso es, o sea, increíble. Entonces, buenas canciones, creo yo, porque han conectado con la gente. Este, hemos sido una banda que también hemos hablado desde el medio ambiente, derechos humanos, este, tocado temas sociales, canciones de amor, de desamor, canciones de ficción. Entonces, este, pero también creo que es importante, buenas melodías, buenos hooks, buenos arreglos, y nosotros producíamos nuestros discos, entonces, sabíamos cómo queríamos sonar, para bien o para mal, pero así queríamos sonar. Entonces, ahí yo creo que se ve la evolución de la banda, y, este, no, pues es increíble, no ver, de verdad, pero la hemos trabajado, brother. O sea, la hemos trabajado. Yo me acuerdo, aquí cuando veníamos a la Ciudad de México, y íbamos a las compañías disqueras, antes de Warner, y decían, no, ustedes, eso de funcional, reggae, rock, y todo eso no funciona. Ustedes tienen que ser urbanos, tienen que tocar rock urbano. ¿No? Entonces era como el auge de ese momento. Sí, todos querían también sonar como argentinos, o como españoles, digo, wey, nosotros somos de Guadalajara, Jalisco, y íbamos mucho a Puerto Vallarta, que es la playa. Claro. O sea, y es una playa en un lugar que nos encanta, y se oye mucho reggae, y la playa, y no sé qué. Era bien hippie en esos años. Chingón. O sea, entonces, era muchas cosas, o sea, encontrarte con muchas paredes, pero lo increíble fue que Warner, este, nos dio la oportunidad, un productor muy importante también, que, que creyó mucho en nosotros. Bueno, más que productor, IR, se llama Pepe Quintana, que él también, bueno, trabajó con artistas muy importantes, y en fin. Poca buena gente, que creía en nosotros, y aparte, o sea, un buen equipo de staff, aunque fuera, el ingeniero manejaba el camioncito, este, y teníamos una persona de backline, nada más ayudándonos, técnico, y era la banda, y nosotros llegamos, o sea, entre todos, armar, desarmar, o sea, hicimos todo, o sea, no creen que Manáe, desde la noche a la mañana, la noche a la mañana llegó, y no nos costó uno, y la mitad de otro, pero todo eso, funcionó. Entonces, hay gente que, que a veces no entiende eso, o sea, te tienes que partir la madre, para llegar, o sea, hay que trabajar en la vida, para poder tener éxito, las cosas no van a llegar, ni gratis, ni te las van a llegar, y ofrecértelas así en la mano. Hermano, salud. Salucita. Alex, ahora, retrocediendo un poquito, ¿cómo conoces a Fer? Bueno, esta es una historia muy interesante, mira, yo nací en Miami, este, madre cubana, papá colombiano. ¿Cómo se llaman tus papás? Rita, Franklin. Ok. Entonces, Franklin, Franklin González. Franklin González. Franklin González. Entonces, por ahí, por el 81, lamentablemente, mis papás se divorcian, entonces, por el 82, mi mamá se vuelve a casar, mi padre es un doctor mexicano, aquí de la Ciudad de México, entonces, sale esta propuesta de mudarme de Miami y venirme para México. Entonces, era... ¿A la Ciudad de México? A la Ciudad de México. Ok. Llegué a vivir en satélite. Ah, vecinos. Bien. Entonces, llego yo en el 83 a satélite y me acuerdo que fue un shock cultural, pero en el buen sentido, porque te tienes que regresar a Miami en los ochentas, o sea, 83, no es lo que es ahora, o lo que ni era hace 20 años ni nada. Yo me acuerdo llegando en el avión y empezar a ver esa nata de contaminación y la jungla de concreto, yo nunca había visto una ciudad así de grande en mi vida. Entonces, yo tenía 14 años y llegué a la Ciudad de México, pero ¿qué pasó? Yo venía con mi batería, la batería que me había regalado mi mamá, una tama, y al llegar a la aduana, la aduana me lo detiene y yo venía con una visa de estudiante y no me dejaron pasar la batería, o sea, hicieron todo lo posible y la batería se tuvo que regresar a Miami, a la casa de mis abuelos. Entonces, pude pasar los cerrajes, tres platillos que tenía en mis baquetas. Entonces, yo armé eso y entonces yo hacía air drumming, o sea, tocando al aire, pero tenía mis discos, entonces eso por lo menos me mantenía motivado. Yo toda mi vida en Estados Unidos iba a una escuela pública, escuelas públicas, aquí entré a una escuela privada, primera vez que tenía que usar uniforme, me cortaron el pelo, me encabrono, no les menté la madre. Entonces, fueron muchas cosas que fueron cambios medios drásticos, ¿no? El idioma, aparte. El idioma, hablaba español, pero bastante pocho, bastante mal, pero bueno, para no hacerte el cuento tan largo, mi mamá y Carlos, mi padrastro, me llevaban a tiendas de instrumentos, Casas Verkamp, otras que habían, pero yo quería una tama negra porque, pues, o sea, yo en esa época también era negra. ¿La que te había dado tu mamá era negra? Negra, la tama negra, sí, y aparte, pues, en esa época yo estaba bien clavado con Stuart Copeland y Stuart Copeland tenía una tama negra, ¿no? Bien buena onda que diferentes marcas, no, yo tama, tama, ok, entonces, mi mamá, buscando en el periódico que andamos en esa búsqueda que si no estoy mal fue en el Excelsior y fue durante los meses de marzo de Semana Santa y Pascua porque yo me fui a Guadalajara, fíjate que es loco, me invitaron a conocer Guadalajara y mi mamá ve este artículo cuando yo estoy en Guadalajara y dice, grupo reconocido busca baterista entre 15 y 21 años con más de 9 años de experiencia, favor de llamar tal número entonces mi mamá se quedó dos semanas mientras que yo estaba allá en Guadalajara pensando porque ella dijo si esta es una banda famosa Alex se me va a ir pero mi mamá pensaba que la banda igual era aquí de la Ciudad de México y dice, bueno, puede estar yendo y viniendo pero está aquí en la Ciudad de México pues mi mamá me acuerdo llegué de la escuela y todo y terminamos de comer y me dice, oye Alex, fíjate que vi este anuncio del periódico buscándote una batería ¿por qué no llamas y a ver qué te dicen? Entonces, llamo, me contesta Fer entonces, pero para esto yo preguntaba en Guadalajara oye, ¿qué onda con las bandas de aquí? Todo el mundo siempre me mencionaba Sombrero Verde o sea, decía, ¿qué nombre tan malo? Pero han de ser muy chingones porque todo el mundo me menciona esta banda Entonces, cuando yo contesto el teléfono Fer, hola, ¿cómo estás? Oye, estoy hablando del anuncio Entonces, yo le digo, ¿cómo se llama la banda? Y me dice, Green Hat Ah, porque antes se llamaban Green Hat Y yo, ah, ok, entonces seguimos hablando y todo y pero mientras que me estaba preguntando cosa, dije, Green Hat No lo habías relacionado Entonces, digo, oye, perdón, Fernando, pero, ¿son los de Sombrero Verde? Ah, sí, no, lo que pasa es que mucha gente también nos conoce por Green Hat y Sombrero Verde y yo, me cagué Dije, no mames Se acabó de estar en Guadalajara Tomoso O sea, entonces, y le dije, oye, pues fíjate que entonces empezamos a platicar bien buena onda Preguntó mis influencias todo esto, bla, bla, este, luego me acuerdo que hubo algo muy cagado este, porque me dice, Fer, oye, ¿y qué tal tu look? ¿Traes buen look? Entonces yo agarro el teléfono y digo, permítame, entonces me paré en el espejo y digo, yo creo que sí, cabrón, pinche bocoso en 15 años, pero bueno, yo andaba ahí con todo la onda New Wave y todo eso que me encantaba y bueno, total, pues me dice que al otro día lo vaya a ver, voy a la zona rosa, está quedando un departamento aquí, conocí un tipazo, me recibió muy bien, Carlos, mi padrazo, me acompañó y empezamos a platicar y Fer dice, digo, luego si algún día te toca entrevistar, dice, güey, cuando abrí la puerta y vi este chiquitito, cabrón chiquitito con los pelos parados, pero chiquitito, dije, flaquito, flaquito, dije, no, pues, y Abraham, o sea, era un gran baterista, o sea, cuando tocaba con Sofé Verde, o sea, espectacular como tocaba, entonces, y Abraham me lleva cinco años, bueno, total, platicaba, entonces, dice Fer, dice, oye, pues, hoy en la tarde va a haber una audición de otros tres bateristas y si puedes acompañarme, pues, me gustaría para ver, porque ya hoy es el último día, ¿no? Y todo esto sucedió porque Ricardo Ochoa, que es muy amigo de nosotros, este, que él fue productor de los dos primeros discos de Somero Verde, le dijo a Fer, Fer, vas a tener más probabilidades de encontrar un baterista en la Ciudad de México que en Guadalajara, él ya tenía uno en la mira que era Chiquis, sí, es esa historia, o sea, que es de mis brothers, vi que lo entrevistaste hace poco, bueno, brother saso, no, sí, un abrazo a mi buen brother Chiquis, entonces, bueno, bien buena onda Carlos, vibró muy bien a Fer, vio que no era ningún freak ni nada así raro, dijo, ok, bueno, este, Alex se puede quedar contigo ya, y lo chido es que la audición iba a ser en el estudio de los babies ahí en Naucalpan, Ah, en Boulevard, exactamente, en frente, digo, eso ha de haber cambiado, pero imagínate, fue en el 84, brother, entonces me acuerdo que era una bodega en frente del estudio, que ahí estaban ensayando con Victorino, ¿te acuerdas de Victorino? Claro, por supuesto, o sea que, ahorita es como, bueno, es un centro comercial de estos de cadena grande, y es una calle literal, y ahí está el estudio, o sea, sigue el estudio todavía, sigue, bueno, conocimos a, ahí los babies y todo, entonces, claro, entramos ahí, estaba, este, Ricardo, Ochoa, René en el bajo, y Victor en la batería, o sea, la banda original de Kenny y los Electrics, y luego se cambiaron a Kenny y los Eléctricos, entonces, habían, otros tres bateristas ahí, me acuerdo que había uno que se llamaba Shilinsky, que era de una banda que él había tocado, que a él lo sacaron y metieron a Abraham a esa banda, entonces, él fue ahí pensando, que iban a ser como el intercambio, y Fer le dijo, brother, perdóname, pero ni te voy a escuchar, yo ya te he visto tocar, y no eres para esta banda, y yo dije, no mames, cabrón, o sea, aquí la cosa va en serio, güey, entonces ya, Fer muy, 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 o sea, muy educado, pero como diciendo, brother, no vamos a hacer intercambio que hay bateristas, o sea, yo quiero a alguien nuevo, entonces bueno, entonces tocan la rola, era como un blues, medio rock and roll, y era escuchar una vez y tocarla, entonces me dice, Fer, ¿quieres ser tú el primero? y dije, no, yo quiero ser el último, que habían dos chavos más, dije, así yo oigo más la rola, y yo veo también la, como la reacción, entonces llegó el primer chavo, tocó, se con un cigarro en la boca, así medio, como más progresivo, y dije, bueno, puedo ser mejor que ese chavo, creo que, y de edad eran más grandes que tú, todos eran más grandes, luego llegó otro también, o sea, como muy heavy metalero, también, todos tocaban bien, pero como que no, como que faltaba algo, entonces ya me dice, Fer, órale, súbete, entonces ya yo me subo, y yo empiezo a tocar, entonces, pero yo le echaba energía, le echaba, o sea, como que no, o sea, estático ahí, o sea, le echaba feeling, pues, entonces me acuerdo muy bien, que ya íbamos con más de la mitad de la rola, y Ricardo Ochoa voltea, y yo veo que voltea con Fer y le hace así como, y ya ahí me dio como mucha confianza, como diciendo, ok, entonces ya terminamos, todo el mundo muy bien, yo me sentí muy bien, entonces dice Fer, eh, muy bien, muy bien, Fer sentado enfrente en un case, o sea, viéndome, aparte la batería era gigantesca, brother, o sea, yo era un mocoso, o sea, yo apenas podía agarrar los tomes, y entonces Fer dice, oye, y este, y, y, y que otro, que otro música quieres tocar, y digo, no, pues podemos improvisar lo, lo que quieran, quieren reggae, ah, entonces empezó Ricardo Ochoa un riff de reggae, y yo empecé a entrar ahí con el reggae, entró René, órale, entonces, que algo funky, ah, funky, va, entonces como que iban tirando, y yo ahí, pues me defendía, entonces fíjate, volviendo, entre más información tienes en el disco duro, o sea, eso te puede servir para, no nada más en la música, sino para muchas cosas, ¿no? Entonces Fer dice, oye, me gustó, me gustaría, este, que te conocieran el resto de la banda, este, puedes regresarte mañana conmigo, a Guadalajara, y pues déjame, le pido permiso a, a mis papás, a ver qué me dicen, entonces, pues yo muy emocionado, como diciendo, oye, creo que, que la oportunidad se va a armar, pero me tengo que ir a Guadalajara, ok, y cuando te vas a decir, ah, pues me voy a ir en tren, la primera vez que me subí a un tren en mi vida, y fue alucinante, porque fueron 12 horas, ¿de dónde salía? ¿te acuerdas? De aquí, de aquí de la estación de tren, de aquí que está cerca, que es más, hay como una figura como triangular, ok, no, ¿qué estación era? Pero, era la que a huevo salía de ahí, de Guadalajara, eh, Ciudad México, Guadalajara, Guadalajara, Ciudad México. 12 horas. 12 horas, y fue de los viajes más alucinantes, pero, fue muy chistoso, porque cuando llegué, ahí conocí a Abraham, como que toda la banda se estaba regresando a Guadalajara, y ya se despide mi mamá, Carlos, ya me subo con Fer, entonces ya estamos ahí, entonces dice Fer, oye, cuando lleguen a tocar la puerta, tú métete al baño, y yo, porque dice, lo que pasa es que nada más me alcanza para, para un boleto, entonces, yo iba de contrabando, y yo, no mames, o sea, imagínate, yo estoy rompiendo la ley en México, me van a deportar, no me van a un cagadero, o sea, yo empecé a hacerme toda la película, entonces, claro, toca, y me meto en el baño, y yo, ay, su boleto, acuérdate, México era otra cosa, y ya, total, ya le dio su boleto a Fer y todo, y ya, pues, ya nos fuimos al, me acuerdo que fuimos a donde estaba el restaurante, y donde estaba el bar, o sea, dos diferentes, este, vagones, y el vagón del bar era alucinante, porque todo el mundo fumando, o sea, era un antro, y ahí todo el mundo fumando vacacho, y o sea, y, órale Alex, salud, me dije, yo con 15 años echándome mis cubitas, y todo, dije, no bro, de esto, ahora sí, rock and roll, de verdad, y ya, pues al otro día llegamos a Guadalajara, increíble feria, fuimos a su casa, me presentó su mamá, sus hermanas, todo el rollo, ahí fue cuando vi el cuarto de ensayo de atrás, y dije, wow, tenía un equipo chingoncísimo, y ya llegó luego Ulises, llegó Gustavo y Juan, Ulises era el guitarrista, el guitarrista, sí, y Juan, hermano de, también de Ulises, y hermano de Abraham, que era el baterista, y pues ya, este, y ahí nos pusimos también a palomear y todo, y les gustó, entonces, aquí lo importante era aprenderme, este, varias canciones, o sea, al otro día me dieron los discos, y ahí me puse a escuchar los discos, entonces me dijeron que sacaran, eran tres canciones del primer álbum, y tres canciones del segundo álbum, y ya, las aprendí, a los tres días, nos volvimos a juntar, y las toqué, y dijeron, no, pues sí, you're in, ya estás, y dije, wow, y la historia cambió, entonces lo cabrón fue, que yo todavía estaba acabando la secundaria, entonces yo agarraba flecha amarilla, o sea, el satélite me iba a la central camionera, agarraba flecha amarilla, me iba a Guadalajara, tocaba viernes a domingo, y me regresaba el domingo en la madrugada, para estar en clases el lunes, entonces así fue hasta que terminé, o sea, y pues sí, lo que te digo, son cosas que, los sacrificios que valen la pena, porque cuando tú traes hambre, y soñabas, toda tu vida hacer eso, dice como sea, pero, lo voy a hacer. Alex, ¿qué hubieras hecho si, si Maná, en falta amor, hubiera tronado? Me hubiera ido a Los Ángeles, esa era mi tirada, o sea, era mi plan, mi backup, digamos, porque también eran tiempos increíbles, porque estaba también todo el movimiento, del heavy metal, que estaba, o sea, explotando ahí en Sunset, en el Sunset Strip, y este, que también me gustaba mucho esa onda también, pero ese era mi plan, si no hubiera funcionado, digo, qué bueno que funcionó, digo, es increíble ver, lo lejos que la banda ha llegado, pero te digo, y insisto, he sido trabajo, trabajo, aprender de errores, madrazos, golpes, pero todo eso te da madurez, te da experiencia, hay un dicho que dice, ok, puedes cometer un error una vez, ok, somos humanos, puedes cometer el mismo error, segunda vez, algo está mal, pero si vuelves a cometer ese mismo error, tres veces, entonces tienes un problema, entonces nosotros, si algo salía mal de un show, a ver, qué pasó, nos sentábamos, filmábamos, grabábamos, oíamos el audio, oye, no manches, o sea, estás corriendo muy rápido en tal canción, tienes que, ok, perfecto, o sea, todas esas cosas son, el autocriticarse uno, a mí se me hace que es muy bueno, o sea, tú mismo analizar tu trabajo, y tú mismo decir, a ver, está bien, está mal, suena de la chingada, suena muy bien, uff, ese redoble que hice, lo voy a volver a repetir, todas esas cositas, es chido, Alex, hay una historia bellísima, de un futbolista argentino, que se llama, Salud, 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 hermano, que se llama Carlos Tevez, que él, venía de un, de un barrio muy humilde, y cuando, y cuenta que cuando gana, sus primeros millones, lo primero que hizo fue, comprarle una casa, a cada uno de sus tíos, y en un asado, darles las llaves, en tu caso, ¿qué fue lo que hiciste, lo primero, lo primero que hiciste, cuando empezaste a ganar bien? Pues le compré, una casa a mi papá, y, también ayudé, la casa de mi mamá, le compré un carro, a mi mamá, todo primero a mis papás, porque, gracias a ellos, y el apoyo, y, pues por haberme, aguantado tantas horas, en mi cuarto, dándole, y dándole, y dándole, digo, entonces, para mí era, muy, muy bonito, poder hacer eso, ¿no? Y, y ya después, ya bueno, este, cuando las cosas, empezaban a ir bien, pues, cuidar bien tu dinero, invertir bien tu dinero, cuidarte de la gente, que quiere, nomás estar a tu alrededor, para, tomar gratis, comer gratis, le llamo yo, las lapas, este, y eso fue algo, bien interesante, porque, otra vez digo, y pasa a veces, este, con mucha gente, en, en, en diferentes áreas, de cualquier profesión, de que, les va bien, pero no planifican, o sea, no, no guardan para su, cuando se vayan a retirar, no guardan, por si, una emergencia de salud, no guardan, o sea, para comprarte, a lo mejor, aunque sea un huevito, de un departamentito, pero es tuyo, no estás pagando renta, o sea, el saber invertir, o sea, toda esa información, es otra parte, que también fuimos aprendiendo, tener un buen abogado, o buenos abogados, para proteger tus regalías, para proteger todo, o sea, blindarte, o sea, eso también es, creo que es muy importante, que a veces, se debería de como de, ahora hay más información, definitivamente, o sea, pero yo te estoy hablando, 1988, 89, 90, 91, con las cosas, o sea, no había información, de music business, para el músico, exactamente, que yo recomiendo, que se empapen, o sea, cuánto tiene que pagar, un buen manager, cuánto tiene que ganar, de regalías, cómo se dividen, o sea, todas las cuestiones, de porcentajes, todo es, qué información, justo ahí, siendo más puntuales Alex, perdón que te interrumpa, qué conocimientos básicos, crees que un músico, hoy debe tener relacionado, a music business, mira, antes que el music business, fíjate que importante, yo creo, que yo he visto, grandes músicos, con muchísimo talento, o bandas, con todo el potencial, arruinarlo todo, por las drogas, y el alcohol, entonces, yo creo que, el poder, tener, ya sea la disciplina, o, o tener, mejor el no probarlo, por ejemplo, yo nunca he probado las drogas, o sea, yo me acuerdo que, cuando yo estaba empezando a tocar, y la gente veía, pues mi adrenalina, a ese güey, se mete un chingo de perico, o sea, fíjate como, o sea, pero fíjate los prejuicios, que eso es horrible, pero aparte eres muy chavito, ¿no? Pues sí, pero imagínate como, o sea, igual les llamaba la atención, pero era también, la misma hambre, brother, o sea, yo quería, yo quería, acabarme el mundo, yo quería que Maná llegara a ser una banda importantísimo, y cómo haces eso, brother, pues a la hora de pararte arriba del escenario, la rompes con todo, y que la gente ve que te estás, aparte de gozando, le estás dando al público, absolutamente todo, o que ese boleto que pagaron, tú quieres que se vayan felices, como diciendo, no mames, qué, qué, qué conciertazo, qué bien me la pasé, ese man en la batería, qué show, qué solo, qué prendidez que adrenalina, a mí me encanta eso, cuando yo voy a ver una banda, y veo que la están, o sea, gozando, y arriba dando todo, aunque hay errores, aunque hay fallas y todo, pero, se están, se están dando arriba todo, poniendo su vida arriba del escenario, ¿no? Entonces, eso es una, controlar, ya la cuestión del alcohol y las drogas, los egos, o sea, mucho músico con mucho ego, este, yo he visto gente, y hago el comparativo, gente, tuve la fortuna de, de convivir y conocer a Paco de Lucía, pues cuando tú conoces un genio como Paco Lucía, estuvimos aquí con él en el Auditorio Nacional, nos quedamos con él, hasta la una de la mañana, tomando whisky en su camerino, Sergio y yo, y era increíble, yo siendo fan de Camarón de la Isla, y de la música flamenco y todo, viendo este genio, el máster de la guitarra, uno de los másters de la guitarra flamenco, con una sencillez, con, o sea, tan, tan, aterrizado, entonces yo le dije, maestro, qué, qué placer es conocer a alguien tan cabrón, como tú, y que seas tan sencillo, y que no eres ni arrogante, ni prepotente, y te crees la hostia, y esto, y dice, porque lamentablemente nosotros, que imagínate que estamos apenas en esto, vemos gente que ya, porque ya salieron en MTV, o porque ya firmaron un contrato con la discografía, digo, ah, ok, espérense, ahora van a pesar los pedos, ya, creen que ya, la hicieron, y mamones, mamones, y digo, y tú ve nomás, o sea, qué increíble, y dice, ¿sabes qué Alex? la gente que es así, de arrogante, prepotente, que se creen más chingones y todo, y aparte, dices, gente insegura, cuando tú eres seguro de ti mismo, independientemente de lo que haces, no tienes pedos con nadie, te la llevas bien con todo el mundo, entonces, eso se me hizo una lección bien chingón, o sea, y para siempre mantener, siempre los pies en la tierra, los cuatro, entonces, no hay egos, en la banda sí puede haber, desacuerdos, puede haber discusiones, de que a lo mejor, yo quiero más distorsión, en la guitarra, o más delay, o no, más bombo, o Fer, no, 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 más vocales, o yo quiero estar, o sea, es parte de ser una banda, es una banda, que somos, tenemos mucha pasión, y defendemos nuestras ideas y todo, pero también esa tensión, muchas veces resulta en cosas muy buenas, entonces, esas cosas muy importantes, drogas, alcohol, egos, luego la parte del business, o sea, es fundamental, o sea, ya sea que tú seas tu mismo manager, o que tengas alguien que lleva, todo el booking de tu, de tu carrera, o de lo que tú estás haciendo, o sea, y conforme a lo que él, trae a la mesa y consigue, yo también creo que ahí es donde tú uno puede ya, ajustar, porcentajes, ¿no? Este, tener, aunque sea un buen técnico, un buen, un buen brother del crew, a veces vale uno más, por traer cuatro, que son medios huevones, y, y, y en vez de arreglar el problema, y solucionar el problema, lo hacen peor, entonces, tener gente a tu lado, que creen en ti, que aman lo que, o sea, la banda, o el cantante, o el compositor, whatever, pero te, rodearte, de poca buena gente, que cree en ti, wow, poca buena gente, poca buena gente, que buen concepto, que locura, oye Alex, justo a ver, hay gente que, que obviamente digo, al ver las figuras que son ustedes, se interpreta como que, todos los días están en Miami, manejando un convertible, y se van en un yate después, pero, yo sé que eso es imposible, porque, simplemente mantener un proyecto, como maná, flote, requiere de mucha disciplina, y de muchísimo trabajo, yo quisiera saber, cuáles son los roles, extra musicales, que, que tienen que tomar, digo, desde atender al tema, de los abogados, este, cómo es esa estructura, de maná, pues mira, afortunadamente, te digo, maná, es una banda que, sigue creciendo, y sigue, haciendo ajustes, en, en, ahora sí, en esta familia, que es maná, no, hay, hay gente del staff, que entra, nueva, hay gente que lleva, más de 34 años, con nosotros, y están todas las opciones, no, digo, y también se vale, que de repente, dice, yo llevo muchos años aquí, yo quiero crecer, y quiero irme a otro lado, bienvenido, no, este, tenemos un gran, gran equipo de management, tenemos un gran contador, que eso es importantísimo, fíjate, en maná, hemos tenido discusiones, y, y hasta problemas, de, de cosas de, sea desde la producción, hasta algo de, en el estudio, o sea, pero nunca en 30, creo que van a ser 37 años, nunca ha habido un problema de dinero, jamás, o sea, nunca ha habido un problema, de que no, yo más, porcentajes, tú menos, yo soy más, o sea, nada, brother, o sea, igual te digo, de, de, de cuestión de estar en un estudio, y con, oyendo, pues esa pasión, de, de cómo uno, quiero ir la, la rola o la banda, ¿no? Pero todos siempre, siempre los cuatro, siempre encontramos, el punto ese, y siempre todos hacia la misma meta, y siempre todos en la misma dirección, o sea, que nunca es uno jalando para acá, y otro jalando para acá, o sea, eso es, de verdad, o sea, yo, yo, yo me siento muy fuerte, de tener tres hermanos, que, que todo lo que hemos vivido, todo lo que hemos hecho, todo lo que seguimos todavía viviendo, aprendiendo, y los, las cosas que hemos logrado, que, que a veces, nos volteamos los cuatro, volteamos, y decir, no mames, puedes creer que esto acaba de pasar, o sea, es, es increíble, y por eso, el, el seguir con esa misma pasión, eh, con esa misma adrenalina, ese amor hacia la música, ese amor de pararte arriba en un escenario, somos adictos a la adrenalina, o sea, ese minuto, cuando tú ya estás en el camerino, ya te dicen, ok, ya, para el escenario, y estamos todos ahí atrás, y apagas la luz, y tú dices, vámonos, bro, como toros, cabrón, alucinante, entonces, este, te digo, yo creo que, que es importante, eh, cualquier persona, en cualquier género, eh, como te digo, tener poca buena gente que cree en ti, y que apuestan por ti, pelean por ti, luchan por ti, y aún así, cuando llegas a estar como en una posición como maná, se tiene que seguir haciendo, se tiene que seguir, o sea, negociando con los promotores, que queremos esto, ¿por qué? no por, no por capricho, es que yo creo que la gente hasta atrás, oigan bien, y que vean bien, y por qué no pusieron esto, y todo, o sea, y siempre hemos encontrado, una manera, de, de, de pedir las cosas, pero con una razón, y claro, y luego cuando los empresarios se dan cuenta, dicen, no, con razón, estaban chingue chingue con esto, porque no, no es un capricho, es que, queremos que los fans siempre vean, y escuchan lo mejor posible maná, y otra cosa también, nosotros siempre cuidamos los precios de los boletos, maná, siempre ha querido que todo el mundo, tenga la oportunidad de ir a, a, a ver a maná, o sea, nunca hemos incrementado los precios, eh, siempre estamos pensando que independientemente, desde los boletos que son un poco más caros, hasta los más económicos, todo el mundo escuche, vea, igual de bien, por eso hasta inclusive montamos un escenario B, ya llevamos años que vamos y tocamos, a otro escenario para, para estar cerca también de la gente, o sea, para los de atrás, por supuesto, y llevamos años haciendo eso, claro, no inventamos la rueda, eso se lo vimos a YouTube, pero dijimos, es genial, o sea, entonces, esa cercanía es bien importante, y cuidar los boletos, de, de los precios de los boletos, para que todo el mundo, entonces imagínate, uno puede decir, oye, voy con mis cuatro amigos, al cine, más las palomitas, más los nachos, más el refresco y todo, o puedo ir a ver a Maná, chingón, o sea, a ese te digo, a esa accesibilidad podemos tener, ah, el que quiere estar hasta enfrente, pues también, o sea, cada quien, entonces, eso es algo también bien importante, este, y bueno, es que ha cambiado, te digo, tanto la industria, este, hay gente, digo, que yo admiro mucho la gente que es independiente, que venden su propio merchandise, o sea, que están ahí, poniendo su música, o sea, gente con pasión, gente que aman, mucho lo que están haciendo, y, y eso es, o sea, que todos los días, o sea, yo ni siquiera puedo decir que esto es un trabajo, es un, es un placer, cuesta trabajo, pero cuando lo estás haciendo, lo estás disfrutando, y, qué rico poderte levantar las mañanas, y como yo he conocido, baterista que dice, porque esa es otra, igual dicen, no me gusta el ajetreo de estar, de país a país, avión en avión, camioneta, hotel, na, 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 la gente dice, yo lo único que quiero hacer es salir de mi casa, irme a la vuelta aquí, tocar en un bar, y soy la persona más feliz del mundo, chapo, perfecto, busca tu felicidad, o sea, pero si amas la música, ahora sí, haz lo que te hace feliz, lo mismo que le digo a los chavos, no te preocupes si hay un Colayuta, él ya, un Terry Bosio, él ya, el que me, Buddy Rich, si te gusta tocar la batería, tú busca, debes de tener algo ahí especial, todos somos especiales, todos tenemos algo, la cosa es trabajarlo, y sacarlo, y buscarlo. Alex, ya para ir cerrando, hoy en la mañana, salud, saludita, veía, justo estaba buscando como, pues más información como de, de maná, sobre todo en, en fotos, porque yo lo recuerdo mucho, en, en distintas épocas, y me, me topé con una foto, que están con Barack Obama, sí, y, no lo podía creer, yo no sabía que ustedes habían, tocado en la Casa Blanca, ¿cómo fue esa experiencia? Se invitaron, no, padrísimo, ahí, este, el poder estar ahí, y, y, esa oportunidad, de que le dieran, una banda mexicana, el poder tocar, estar en, inclusive, en un área de la Casa Blanca, que ahí nada más, había tocado, Prince, Paul McCartney, y, y creo que Bob Dylan, y que estuvieron, maná y tocando, fue increíble, aparte él, un tipazo, él, me acuerdo que, cuando nosotros, estábamos, este, apoyándolo, en su, en su segunda, campaña, para reelegirse, nosotros, fuimos muy contundentes, que queríamos, que él hiciera, todo lo posible, por una reforma, migratoria, ¿no? Pero, brother, hablar de política, es muy complicado, y, y vivimos en México, imagínate, allá en Estados Unidos, también, muchos problemas, porque hay gente, que quiere, tener una reforma, migratoria, o sea, los latinos, los paisanos, que están allá, que ponen, el pan de cada día, en la mesa, trabajando en los campos, trabajando en los restaurantes, construcción, o sea, gran parte, de esa estabilidad, económica, gran, gran, gran parte, son latinos, los latinos, los mexicanos, todos, y gente, que está trabajando, claro, alguna gente, entró, mucha gente entró, o sea, creo que hay más de 11 millones, que entraron ilegalmente, pero están ahí trabajando, entonces, ¿cómo podemos, entonces, legalizar a estas personas? Porque, no están ahí de huevones, o sea, están trabajando, entonces, hay formas, pero, pues, es que, ahí se ponen. Y eso se lo propusieron ustedes a Obama. Sí, claro. No, hay mucha gente, que tienen cosas, y planes muy buenos, pero, es muy difícil, mucha gente, tiene sus intereses, y, te digo, uno puede decir, aquí estamos apoyando, y poniendo nuestro como granito de arena, y seguimos en eso, ¿no? Por ejemplo, ahorita en esta gira de Maná, desde Estados Unidos, y todo lo que va a ser Latinoamérica, de lo que ganamos en los conciertos, los estamos dando un gran porcentaje a diferentes grupos sociales, ya sea para becas, ya sea para huérfanos, ya sea para, este, muchas cosas, entonces, tenemos gente buscando, por ejemplo, ahora que estuvimos en Chile, por ejemplo, donamos, este, a dos fundaciones, porque se quemó horrible, una, una área muy humilde, este, que, bueno, mucha gente murió, perdieron sus casas y todo, entonces, apoyando a los bomberos, apoyando para que la gente puedan construir, pero que ese dinero, si realmente llegue, no lo agarren y se lo toman y se lo comen, y que esa es otra cosa, cuidar, este, Maná siempre ha estado en eso, ahora con Acapulco, que fue horrible, está horrible la parte de lo que está pasando allá, este, pero nosotros somos así, porque crecimos también con, con músicos que veíamos, desde un John Lennon, hasta un Bob Marley, hasta un Sting, Bono, Bruce Springsteen, Peter Gabriel, que tú puedes utilizar tu plataforma, como, como músico, como artista, para ayudar, o tratar de informar, o sea, tratar de, de inspirar, o dar un granito de arena, para que cuando la gente se vaya, digan, wow, yo puedo hacer un cambio, yo puedo ayudar, que de ahí viene su fundación, Selva Negra, sí, que eso lo hicimos en el 95, fue en sueños líquidos, según yo, lo veníamos ya, en, en el álbum de Cuando los Ángeles Lloran, porque hay una canción que se llama Selva Negra, que esa, fue un gran disco también, este, y ahí tocamos, varios, este, temas sociales, y, y me acuerdo, cuando sacamos la canción, de dónde jugarán los niños, que así se llama el disco, y vimos la reacción de la gente, cuando tocábamos esa canción, porque aparte nos poníamos, máscaras de, de esqueletos, impactaba mucho, y, pero Fer ya venía con esa inquietud, de, de, de estar hablando del medio ambiente, de, de las cuestiones sociales, derechos humanos, y este, pero así somos nosotros, o sea, tampoco, o sea, es obligación, pero, así es Maná, ese es, esto, tenemos ese lado humanista, este, de querer ayudar, y, 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 y yo creo que cuando tú ayudas también, es, es importante, porque yo nunca quería, ni Fer, ni Sergio, ni Juan, que nuestros hijos o hijas, nos reclamaran algún día, como diciendo, oye, ustedes que tuvieron, esa plataforma, de, de poder, ya sea, denunciar algo, hacer algo, ayudar, y, y no lo hicieron, yo, yo me hubiera sentido muy mal, como diciendo, wow, como papá, o sea, entonces, por eso lo hacemos, o sea, de verdad, es algo, muy, muy, muy padre, y este, y es, muy chido ver, como también la conciencia, y hay una nueva generación, que viene empujando muchísimo, te digo, hablando de la información, qué bueno que hay tanta información ya, sobre el medio ambiente, ahora, no se pueden esconder tan fácil, todas las, ya sean las injusticias, o ya sean todas las cosas, que estén haciendo, en, en contra del medio ambiente, o sea, gracias a ellos hay celulares, con cámaras, videos, este, hay que seguir apoyando los reporteros, los verdaderos reporteros, que están investigando, y escarbando la verdad, para que, o sea, hay que pedirle a los políticos, hay que pedirle a los empresarios, que cuiden, el medio ambiente, o sea, y aquí no es una cuestión social, ni económica, o sea, aquí todos estamos en el mismo barco, y si este barco se hunde, nos hundimos todos, entonces, eso es el, el mensaje, Alex, ¿cómo ves a México hoy? Preocupante, me preocupa mucho, 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 muy dividido el país, más violento que nunca, me asusta, y me preocupa, este, yo no sé, otra vez si es porque, nos están bombardeando a las 24 horas, con, con noticias, información, pero es la realidad, entonces, yo creo que es muy importante, ahora que vienen las elecciones, que la gente, se empape bien, digo, es un derecho, cada quien puede escoger y votar, por la persona que piensan, que es la mejor opción, ya sea, para tu municipio, para tu estado, o para el país, pero sí creo que es muy importante, que la gente salga a votar, este, pero, sí es preocupante. Alex, ¿cómo es tu proceso de ensayo? Bueno, sé que en el día a día, por supuesto, estás en gira, pero supongamos, en un periodo normal, cuántas horas tocas, qué tocas, cómo lo haces, que por cierto, se ve increíble en tu casa, todas tus tarolas, está brutal, ahí mi cuarto de ensayo, ahí tu casa, no, pues mira, yo, fíjate, cuando yo termino una gira, dejo de tocar la batería un rato, ¿como cuánto tiempo más o menos? Un mes, dos meses, tres meses, es un buen, sí, pero me gusta volverme como a, a como que me entra el gusanito, y te vuelves a sentar, y dices, ahora que, o sea, después de descansar, ¿qué, qué se me va a ocurrir ahora? ¿O qué tengo ganas de tocar? Y es muy divertido, o sea, eso es algo que, que, que bueno que lo tocamos, la música se tiene que divertir, yo a veces cuando veo músicos que están tan preocupados, para que todo sea perfecto y todo, y se les nota, digo, hey, nos están, nos están gozando, o sea, brother, vale madre si fallas una nota, si se me cae una baqueta, diviértate, o sea, es increíble poder tocar música, poder estar con amigos, y hacer de la nada algo, independientemente del género, este, el poder, eh, disfrutar y oír, wow man, de repente, oye, qué buena idea esa, oye, o el rifo, todo eso es, hay que divertirse, ¿no? Este, pero, claro, cuando ya, es hora de que vamos a ir a una gira, ahí, ya sabes, es como disciplina, este, por ejemplo, ahora, este, llega diciembre y enero, y es como mis dos meses, como diciendo, wow, o sea, todo, este, comida, vino, este, o sea, pasa, disfrutar con la familia, con los amigos y todo, pero, ay, me mandan el calendario, vamos a arrancar en febrero, ay, cabrón, ya, ejercicio, en la caminadora, este, ensayando, y es una disciplina, y es padrísimo, entonces, este, pero ahora, por ejemplo, que arrancamos la gira, ya normalmente estoy como agarrando tres días a la semana, el día que se me ocurre, bajo, le pego dos horas, a gusto, o me levanto en la mañana, practico rudimentos, o cualquier cosa, ya, después, como bajo cuatro y media, cinco, de cinco a siete, cinco, seis y media, pero bien dado, y este, y probando cosas nuevas, y, y, yo me divierto mucho, de verdad, este, como te digo, a mí me encanta cuando la gente se va de un concierto en Maná, y los hijos están chingue, chingue, papá, mamá, quiero una batería, eso se me hace. Ha sido el cómplice de miles de baterías. No, no, brother, las historias que te podía contar, que de repente, o sea, imagínate, no sé, estoy en un centro comercial, y de repente me para alguien, Alex, Alex, perdón, ah, no, qué onda, oye, brother, no más quiero decir que por tu culpa, tuve que comprar una pinche batería a mi hijo, o a mi hija, y está chingue, 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 como cinco horas, yo ya no sé qué hacer, digo, lo felicito mucho, porque tú nunca sabes, si de mañana tu hijo o tu hija va a estar en una banda, o tocando con alguien bien chingo, así que, qué buena onda que los estás apoyando. Es que todo lo que te ha tocado ver con fans también, no me puedo, es alucinante, no, las cosas que los fans hacen por nosotros, somos muy afortunados de tener un grupo y un club, clubs de fans por todos lados, y ver el cariño, el amor, y las cosas, los detalles, ahora mi cumpleaños en Buenos Aires, Argentina, fue una locura. Lo vio en las noticias, o sea, salió en las noticias. que siguen apoyándonos, que siguen yendo a los conciertos, que se quedan ahí horas esperando para que abra la taquilla para comprar su boleto, esté lloviendo, esté haciendo un calor horrible, lloviendo los conciertos, o sea, y tú dices, wow, o sea, es de verdad, somos muy afortunados y a la vez muy agradecidos con ellos y siempre, siempre los reconocemos y siempre estamos, te digo, agradeciéndoles por todo ese amor y cariño y apoyo, tantos años, y ahí viene la nueva generación. ¿Sabes en qué momento a mí se me inflamó el pecho y supe que Maná ya era la banda más importante de México? Cuando los vi tocar con Santana. Para mí fue algo muy especial, porque bueno, mi papá crecí con esa educación de Beck Woodstock, toda esta onda, y en el momento en que los vi con Santana, dije, es que esto ya... Pues imagínate para nosotros, ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se dio? Sí, fue increíble, porque inclusive sale en el documental ahora que sacó Carlos Santana, que sale hablando pues de su vida, que es increíble. Nosotros que tocábamos covers de Santana, nos estábamos en sombrero verde y todo, y de repente, imagínate que suena el teléfono a la casa de Fer, él contesta, y dice, en su español, en inglés, puedo hablar con Fernando Olvera. Y Fer dice, ¿De parte quién? This is Carlos Santana. Y Fernando le cuelga. Pensó que era una broma, sí, sí. Porque acuérdate, o sea, teléfono, todavía no hay celulares ni nada. Entonces, a los, o sea, al minuto 3, entonces contesta Fer, bueno, hey man, don't hang up, no, no cuelgue, sí, de verdad, soy Carlos Santana. Y Fernando se quedó helado como diciendo, o sea, no mames, es Carlos Santana. Ay, Carlos, ¿qué onda? Y entonces ya, Carlos le explicó a Fer cómo consiguió su teléfono, y todo dice, oye, estoy haciendo un disco nuevo, me gustó mucho el trabajo que hicieron en Sueños Líquidos, y me gustaría, y digo, aparte he oído cosas muy buenas de la banda, hablando un momento, dice, me encantaría que pudieran hacer una canción para este nuevo álbum que estoy haciendo con Clive Davis, que está invitando a un montón de gente para participar, y wow, yo me acuerdo que colgó y Fer me gritó porque estaba ahí, Alex, no mames, ya sabes, ¿qué va a hablar Carlos Santana? Y yo, ¿qué? ¿cómo? Y ya, bueno, total, para hacerte el cuento largo, Fer hace la canción de Corazón Espinado, nos vamos a Los Ángeles, grabamos todo ahí, este, bajo batería, guitarra de Sergio, y con Carl Peraza, el percusionista, y Raúl, que paz descanse, que era el otro percusionista de él, todo salió increíble, luego volamos a San Francisco, Carlos puso su guitarra, fue alucinante verlo ahí, es increíble, porque cuando lo oyes tocar y oyes el sonido saliendo del amplificador, y dices, no mames, es el sonido de Carlos Santana, es lo que te digo, de tener tu, tu sonido propio, o sea, tratar que es bien, o sea, hoy en día es más difícil, pienso yo, porque por ejemplo, los ochentas o los noventas, hasta los sesentas, hasta con la batería, tú puedes decir, ah, ese es Phil Collins, ese es otro de mis gallos, otro de mis bateristas favoritas, Stuart Copeland, tú puedes oír, Manu Caché, este, Alex Van Hane en la tarot, o sea, podrías distinguir, los sonidos, ahora, todos samplers, y triggers, y samplers, o sea, hay muy pocos bateristas que se están arriesgando, decir, bueno, así suena mi bombo, así suena mi tom, porque así sueno yo, o sea, que es, te digo, tener tu propia personalidad, bueno, entonces ya salió, y nunca nos imaginábamos que ese disco iba a pasar lo que pasó, o sea, el disco parejó con Michael Jackson, con la mayor cantidad de Grammys, este, tocamos esa noche ahí, estuvo increíble, este, y luego, pues salió la oportunidad de hacer una gira con él en Estados Unidos, con Oso Matli, ok, Maná, y Santana, y lo chido es que, una noche cerraba Santana, una noche cerraba Maná, o sea, no había, nada de, no, ya huevo, cierro, y, o sea, el ego fuera, no, todo, de las giras más divertidas, aparte recorriendo Estados Unidos en autobuses, y todo, ya sabes, todo así, vieja escuela, y luego nos venimos para acá a México, que fue alucinante tocar con él aquí en el país, y ver la gente feliz, sí, y seguimos teniendo una gran relación con él, Fer acaba de estar con él hace poquito en Las Vegas, lo fue a ver, y, pues, a ver qué pasa en el futuro, a ver si volvemos a hacer algo con él. Es que sí, esa química era, fue una cosa espectacular, o sea, se siente en la grabación, se siente, digo, no he tenido yo oportunidad de, obviamente, haberlos visto en vivo a ambos, pero a ver si es una cosa. Fue muy divertido, muy divertido. Oye, yo sé que tu, pues tu cómplice para la batería, para empezar la batería fue Ringo Starr, sí, ¿lo conoces a él? No, fíjate que, eh, tuve dos oportunidades que lo iba a poder conocer, y no pude ir a Los Ángeles, porque él vive en Los Ángeles, ahora la buena, es que el año pasado, invitamos a Joe Walsh, el guitarrista de The Eagles. Ah, ok. Joe Walsh, lo invitamos, y se subió a tocar con nosotros, tocamos una, una rola de él, y luego él nos acompañó, este, en Corazón Espinado, y él, pues está casado, con la hermana que está casado con, con Ringo, y Ringo es su compadre, imagínate, o sea, y es, bueno, estuvimos hablando, horas de él, y me dijo, no, la próxima vez cuando, estés acá en Los Ángeles, cuadramos, vas a la casa, y loco, entonces eso es algo que ahí tengo, y aparte Joe Walsh, era muy amigo de Keith Moon, claro, y él me regaló una camiseta increíble, con, con, una fotografía de Keith Moon, este, con la batería de Pictures of Lily, que fue una batería increíble, que, que estaba todo decorada, así, icónica, y no, Joe Walsh es un personaje, aparte un gran guitarrista, y un gran tipo, gran tipo, entonces estoy cruzando los dedos, se ve muy bien, este, Ringo, creo que tiene 83 años, acaba de cumplir, y se ve increíble, o sea, esa es la tirada, llegar a esa edad, y seguir tocando, y verte bien. Oye, ¿por quién vino tu afición, por decorar tus baterías? Alex Van Halen, por Alex, Alex Van Halen, sí, yo me acuerdo de Morrito, este, yo veía libros, así, de fotos de él, este, antes, en las tiendas de disco, este, había una sección, donde habían libros, donde venían las partituras, para guitarra, para, o sea, me acuerdo que yo, había uno de Van Halen, y era el libro, donde venían las rolas, eh, transcritas, en, en, en guitarra, pero para Van Halen 1, y Van Halen 2, ok, y había unas fotografías, yo me acuerdo que, en Van Halen, creo que fue Van Halen 2, Alex Van Halen, traía una batería cromada, con máscaras de oxígeno, como de los bomberos, con los extinguidores, y cada tambor, traía un número, y los platillos, Paistee 2012, y dije, que son los que usas, sí, son los de John Bonham, igual, sí, y bueno, toco Paistee, precisamente, por muchos de mis ídolos, que decía, wow, es que para mí, cada vez que yo oía, discos donde los bateristas, usaban Paistee, se nota, por el brillo, por el colorido, algo muy especial, tienen esos platillos, entonces, claro, Alex Van Halen, yo decía, wow, si algún día, y claro, cada, cada álbum que sacaba Van Halen, más extravagante, y más extravagante, y luego la batería, con las rayas blancas, con negras, no, alucinante, dije, si algún día, me hago famoso, y tengo la oportunidad, de hacer una batería custom, lo voy a hacer, y fue justo, cuando las cosas, ya con dos mejorados, los niños, empezaron a ir muy bien, yo en esa época, el primer patrocinio, que me dio alguien en la vida, fue Remo Belli, que Paz Descanse, él fue el que inventó el parche, entonces, él me dio patrocinio, de batería, parches, baquetas, y herrajes, entonces, los primeros, tres bateristas, de Latinoamérica, que estaban patrocinados, con Remo, fue Charlie Alberti, primero, luego yo, y luego Alfonso, desde Caifanes, Alfonso André, nosotros tres traímos Remo, y este, entonces, yo me acuerdo, que le pregunté a Remo Belli, que si él conocía a alguien, este, que era muy bueno para pintar baterías, entonces, salió el tema de una persona, que se llama John Douglas, John Douglas, claro, me puse en contacto con él, y ahí empezó nuestra relación, o sea, imagínate, yo estoy trabajando con John Douglas, desde 1993, y él y yo, cada batería, cada tour, era un diseño, una idea mía, decía, quiero esto, como lo hacemos, tan, 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 y ahí están, y lo bueno es que tengo todas las baterías, o sea, las tengo todas, hasta, Fer, yo estábamos hablando a lo mejor en un futuro, hasta poner un museo en Guadalajara, deberían de ir, estaría muy padre, porque tenemos muchas cosas que, que, que podía ser como, como para inspirar otra vez, ¿no? de, de, de que la gente diga, wow, o sea, qué chido, como cuando vas a un museo y ves cosas, y dices, wow, yo me acuerdo, yo fui a esa gira, o yo me acuerdo traía esos tenis, o, o esa guitarra, o, y, y, y sí, hasta la fecha se me hace padrísimo, el, ahora la batería que traigo, está muy cool, porque, como la gira se llama México lindo y querido, yo quería hacer algo muy mexicano, entonces, por eso, tenemos todo lo que son las calaveras, como diferentes personalidades, del, del, del día de los muertos, pero quise como agarrar tonalidades, del, del mar de México, entonces, tengo, desde el Golfo de Cortés, hasta el mar de Cancún, este, el Pacífico de Puerto Vallarta, entonces, es, es en realidad diferentes tonalidades de azul, pero lo hicimos para que se viera como, como aventajado, como vintage, como inclusive como que, hay pintura escurriéndose, como los pósters antiguos, que de repente pintaban y, órale en chinga, píntale y pégalo, entonces, este, y no, la gente le ha encantado, entonces, este, igual te lo hizo John Douglas, si, yo le doy la idea, y entre él y yo lo, lo aterrizamos, y, y hasta la fecha siempre es muy divertido, porque es como el reto, y ahora qué, o sea, ahora qué voy a hacer, no, y es muy, y es como, digo, a mí me encantan, las cosas que son custom, que son como, alguien, sí, que dice, bueno, ok, tengo todo, este despedacero de rajes y todo, ahora qué voy a agarrar, como la gente cuando hacen motos, o carros, que, que agarran, y esto y otro, y arman, es divertidísimo, divertidísimo, y, y bueno, a ver qué, qué viene, cuál será la próxima. Alex, quiero agradecerte, para empezar a decirlo públicamente, desde que entramos en comunicación, fuiste un caballero conmigo, uno nunca cree que los más grandes van a ser los más humildes, y de verdad eres un, eres un ser humano increíble, quiero agradecerte por, porque a mí me has hecho soñar mucho, desde que soy niño, y estoy seguro que a millones de niños, eres algo así como un superhéroe, yo sé que tú eres una persona muy humilde en ese sentido, pero yo te lo digo desde el lado, de este lado de la, de la, de la línea, y no me queda más que darte gracias Alex, reitero por, como mexicano, porque han demostrado ustedes, lo mejor de aquí, este es tu casa hermano, y muchas gracias por, pues por todo, no, no, al contrario, me hace sentir muy honrado, porque sé que tú no haces esto, pues mira, aquí, muchas gracias por tus, tus palabras, igualmente eres un tipazo, este, venía siguiendo tu trabajo, este, me encanta, como estás, plasmando, estas entrevistas, las, anécdotas, las experiencias de músicos, de compositores, de gente, y creo que es muy padre, que la gente también sepa, cosas de, de los músicos, o de los artistas, compositores, productores, ingenieros, y yo te agradezco, el, el espacio, se me fue muy rápido, yo creo que ya, yo me comprometo, para ser parte dos, porque yo, yo sé que hay mucho, mucho tema, te propongo algo, hagámoslo en, en tu sala de baterías, ah, lo podemos hacer ahí, en la sala de baterías, en Guadalajara, para que, para que me enseñes tus tarolas, y todo eso, órale, ese se puede hacer un buen plan, y para que yo te dé unas clases, órale, órale, suena bien, suena bien, lo cuadramos, no, y de verdad, este, aquí más que nada, es, es, el poder compartir un poquito, de mi historia, igualmente eres un tipazo, desde el primer día que te marqué, este, ya, ya nos veníamos ya, hablando ahí por Instagram, y este, pero igualmente brother, y tienes esa buena energía, y vibra como una persona, que he conocido toda la vida, este, sigue así, sigue, eh, haciendo esto, se me hace increíble, y lo mismo, tienes un gran equipo de gente, este, y bueno, espero que, esta entrevista sea algo, muy positivo para, para mucha gente, que, que inspire a mucha gente, y te digo, ya, ya quedamos parte, dos, hermano, un placer, brother, igualmente bro, todo lo mejor, gracias por la chela, yo, junto con tú, yo, 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 Gracias.